hola bienvenido a este capítulo del desarrollo android con kotlin en esta sección del proyecto vamos ahora a utilizar nuestro adaptador ya que tenemos el adaptador tenemos nuestra interfaz también ya recopilamos los datos de internet hicimos la petición ahora para utilizar nuestro adaptador vamos a venir y a crearnos nuestra nuestra variable articleAdapter que va a ser de tipo articleAdapter por ahora vamos a definirla como null esto rompe con el principio de los nullables en kotlin pero es necesario si por ejemplo queremos hacer referencia a este desde otro método o desde otro lugar para que no solamente tener acceso en el oncreate bien entonces una vez tenemos el articleAdapter le damos igual a articleAdapter aquí le vamos a pasar nuestro listado de artículos le vamos a pasar la interfaz de nuestro click listener que para eso tenemos que implementarla entonces le implementamos opus perdón no es necesario vamos a poner on button click listener para tener la escucha vamos a presionar control i para implementarlo y aquí tenemos implementada en el contexto por eso le pasamos this porque lo implementamos en la clase bien ahora ya que tenemos nuestro articleAdapter vamos a nuestro RecycleView myRecycleView según el id que le fijamos utilizamos el método setHasFixedSite el tamaño de los id que el tamaño de los id que van a ser iguales así de simple a nuestro RecycleView le asignamos el layoutManager que lo ponemos igual a lineaLayout porque va a ser verticalmente un lineaLayout a este lineaLayout lo tenemos que pasar el el contexto para eso vamos a pasar el base context el base context debí escoger el lineaLayoutManager no exactamente el lineaLayout porque tiene que ser tipo manager bien ahora de nuevo al Recycle simplemente le asignamos el adaptador que es igual a articleAdapter bien listo para ahora mismo debe de funcionar nuestro RecycleView hay que probarlo vamos a probar pueden ver pueden ver hizo la petición pero no nada bien ya entiendo resulta que nos parece en blanco porque primero recibe una lista vacía en el momento que actualizamos esa lista no le notificamos a nuestro Recycle que modificamos esa lista por eso vamos aquí y vamos a hacer referencia al articleAdapter como lo tenemos que puede ser NULL utilizamos el signo de admiración de exclamación de exclamación punto notify data change para notificarle a nuestro adaptador que los datos han cambiado porque recibe primero una lista vacía y luego esa lista se modifica y aquí le notificamos al adaptador que fue notificado vamos a probar de nuevo exacto una vez probado ya funciona nuestro RecycleView el diseño el diseño está un poquito raro vamos a corregirlo en el próximo video y por ahora está el funcionamiento básico en el próximo video vamos a arreglar este problema de diseño y a probar la escucha de los botones que los botones están al estar escucha en el próximo video el sistema de inflexión el sistema está desplegado el sistema están desplegado el sistema de Baile la cuenta de los botones el sistema